Víctor, primera pregunta. ¿Tú sabías, Víctor, que en la clasificatoria anterior a Catar, Paraguay sumó de la 11 a la 18 solo 5 puntos? Sí, un paupérrimo número realmente. Pero cabe destacar. En la clasificatoria anterior logramos dos empatadas a Argentina. Sí, pero espérate, todavía no acabé. ¿Y sabes cómo estuviste de la fecha 1 a la fecha 10? ¿Cuántos puntos hiciste? 12 puntos. Ah, creo que en aquel tiempo ahora 13. O sea, el factor Alfaro es un punto más. Víctor, primera pregunta. ¿Tú sabías, Víctor, que en la clasificatoria anterior a Catar, Paraguay sumó de la 11 a la 18 solo 5 puntos? Sí, un paupérrimo número realmente. Pero cabe destacar. En la clasificatoria anterior logramos dos empatadas a Argentina. Sí, pero espérate, todavía no acabé. ¿Y sabes cómo estuviste de la fecha 1 a la fecha 10? ¿Cuántos puntos hiciste? 12 puntos. Ah, creo que en aquel tiempo ahora 13. 13. O sea, el factor Alfaro es un punto más. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Y de ahí ha sumado... Y ahora te quedan partidos, bueno, no tan fáciles, ¿no? Vienes del local con Argentina, luego te vas a jugar a Bolivia, o sea, dos fechas complicadas, podrías sacar cero puntos. Luego te vas del local con Chile. No, no diga eso. Y si Chile mejora, te va a ir a buscar, ¿ah? Te va a ir a buscar, ¿ok? Y luego tienes de visita ante Colombia. Barranquilla. Las próximas cuatro fechas, o sea, son fechas de que si ves por qué sumaron cinco puntos en el inventario anterior, tiene un calendario complicado. Realmente sí. Sí, son fechas complicadas. Vamos a ver si el efecto Alfaro sigue produciendo mella, tanto entre los jugadores como en cuanto a nivel de juego. Actualmente, quizás, a ver, tenemos el partido de Argentina. Va a ser un juego realmente bastante apretado. Sin embargo, Paraguay ya... Argentina va a enfrentar un lleno total. Anteriormente se hizo un combo de ventas de entradas para el partido de Venezuela y justamente este partido ahora contra Argentina. Sobraron unas ocho mil entradas que el día de hoy se puso a la venta y en cuarenta y cinco minutos se agotaron totalmente. O sea, fútbol. O sea, era un lleno total para el Defensor del Chaco ese día. Y la presión que va a imponer el público paraguayo en contra del equipo argentino es un factor aparte, digamos. Y en cuanto a nivel de juego, la lista de convocados no difiere mucho en los combos anteriores. Sumado al llamado nuevamente de Alfio Oviedo, que creo que va a ser el arma secreta de Alfaro para enfrentar a Bolivia en el alto. Ahí está la arma secreta. Ese es un delantero. Ese es un delantero que lo está colocando en el alto para que busque el gol y después tirarse para atrás y cerrarse como sea. Bueno, el juego de Bolívar si está haciendo gol. Ojo, lo de Alfio es interesante porque se ha aclimatado bien al tema de la altura. Entra y anota. Quizás pueda aprovechar el hecho de que... Calculo que Alfaro podría usar lo que venía usando aquí en los partidos anteriores, usarlo a Pita o a Arce en ataque contra Argentina. Y hasta el momento le dio efecto el cambio de meterlo a Sanabria en el segundo tiempo. A Sanabria le dio la victoria al Paraguay en el partido anterior ante Venezuela, marcando un doblete. Podría ser que se quiera jugar así como hizo con Ecuador, usarlo a Arce titular, ya que es un delantero que conoce el entorno y juega en la liga local. Podría ser lo mismo usándolo a Oviedo contra Bolivia. Sí, a mí particularmente me causa mucho ruido el tema de... Y cuando juega Paraguay, Uruguay, Argentina, tú nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes. Terminan empatados. Quiero creer que va a arrancar jugando como titular Ramón Sosa, ¿no? Quiero creer que va a empezar jugando. Es probable, dependiendo de... A ver, qué tipo de esquema quiero usar porque... A ver, los últimos juegos estuvo usándolo... Sosa estuvo ingresando al segundo tiempo, ya que el sector izquierdo le corresponde a Anciso. El ataque. ¿Por qué? A menos de que quiera modificar algo, ponerlo a Anciso de creador de juego de enganche y usar a Sosa por izquierda. Porque la banda derecha era Almirón definitivamente. Es un total desperdicio dejar en el banco a Ramón Sosa. Sí. Es un total desperdicio. Ajá. Julio Anciso, Miguel Almirón y Ramón Sosa. Y arriba un 9, un 9 de área, un 9 de referencia. O sea, no hay misterio con Paraguay. Tiene una de las mejores delanteras de la eliminatoria. Y es un desperdicio total dejar a Ramón Sosa de suplente. Es un desperdicio. Entiendo tu punto, Paulo. Y también comparto realmente el hecho de usar a Sosa, ya que su velocidad y su drible van a ser, creo, posiblemente, armas importantes en cuanto a enfrentar la saga argentina. Pero en este caso hay que ver cómo plantea Alfaro, ya que no tenés a Diego Gómez. Sí, es verdad. Es verdad. Estar a Anciso y usarlo a Sosa y ponerlo a Gómez de enganche. O en todo caso, hacerle viceversa. Usarlo a Anciso de enganche y sentarlo a Gómez al banco. El otro día, en el partido del Nottingham-Fore, que yo justo enganché un rato del segundo tiempo, en el momento en el que entró Ramón Sosa, Nottingham terminó de liquidar el partido. Y jugó prácticamente 7, 8 minutos. Generó una chance de gol. Mandó un remate directamente al arco. El golero la sacó del ángulo. No recuerdo el rival en este momento, pero fue en el último partido del Nottingham que ganó 3 a 1. Y realmente fue desequilibrante en esos últimos 7, 8 minutos. Yo creo que es un tipo que tiene unas capacidades bárbaras en ofensiva que los demostró en talleres. Y que siento que necesita mucha más participación y mucha más presencia en su equipo, en la Premier. Para lo que es este juego de Nottingham, también sucio, con un técnico que es muy bicho, como Nuno Espíritu Santo. Siento que le puede dar mucho Ramón Sosa a Nottingham. Y si tiene continuidad, en Paraguay es un titular fijo. Es un titular fijo. O sea, mire por donde se lo mire. Después en la mitad de la cancha también tenés a un tipo como Andrés Cuba. Tenés un tipo como Matías Galarza. Tenés un tipo como Diego Gómez. O sea, esta generación que tiene hoy por hoy Paraguay es envidiable. Es absolutamente envidiable para cualquiera de las 10 elecciones que conforman lo que es la eliminatoria. Pero yo insisto, es un desperdicio total dejar a Ramón Sosa en el banco suplente con el desgaste que hace y con la verticalidad que tiene también en los últimos metros. Y es muy probable, en todo caso, si es que... Ya que el último partido contra Venezuela me estuve fijando que Sosa jugó un ataque titular por el costado izquierdo. Y si no ocurre nada grave, posiblemente repita el mismo esquema en ataque. Sosa por izquierda, enciso de enganche y Almirón por izquierda. Hay que ver si coloca mayor condición en el medio, ya que Gómez es más creativo. Usarlo a cubas de tapón y ponerle a alguien más para apoyar ahí. Podría ser, por ejemplo, Matías Villasán o el mismo Matías Galarza. Galarza, tranquilamente. Víctor, ya comenzó en tren. Bueno, yo creo que Matías Galarza va a llegar para el partido contra Bolivia. Eso te lo aseguro porque él ha estado aquí. Más o menos tiene una memoria fisiológica y creo que lo va a utilizar. Todo lo que pueda aportar en ir a contraestar a la altura, te va a poner eso al faro, ¿no? Y pareciera que va a eso, ¿no? Y vuelvo otra vez a ver que Bolivia se va a tirar para atrás. Yo te quería preguntar algo, si me permiten. ¿Qué pasa con Miguel Almirón? Que es uno que se lo ve en la Premier League, destaca, se lo ve con dotes de liderazgo incluso, pero llega a la selección y como que se apaga. ¿Qué pasa? ¿Qué me puedes explicar de eso? Creo que tiene mucho que ver en cuanto al nivel que venía mostrando anteriormente, justamente. Y actualmente te confirmo, Edwin, que está siendo prácticamente al revés, porque no está teniendo mucha continuidad en el Newcastle. Sin embargo, en el último partido en la selección realmente se lo vio mucho más enchufado. Quizás tenga que ver ya con esta nueva camada, una nueva generación y que puede ahora jugar un juego más rápido, debido a que anteriormente, a ver, de la camada de las eliminatorias pasadas para el Mundial de Qatar, era totalmente otro equipo. Quizás no te entonaba bien con ellos, debido a que tenían un juego un poco más pausado, vamos a decirle, sumado a ciertos esquemas más bien defensivos, que solía utilizar muchas veces Berizo, quizás no le permitían explotar del todo. Pero últimamente se lo vio en un nivel bastante bueno. Y creo yo que tiene que ver mucho con el tema de los que le acompañaron en ataque, que son Sosa, Enciso y justamente Diego Goma están en el medio, que tienen un juego más veloz, son más movidizos y tienen algo más de dinámica. O sea, sumado al sector derecho de una defensa donde Juan Cáceres lo estuvo acompañando en los últimos partidos. Y la coordinación que solían hacer entre los dos, ya sea para Cáceres cubrir y Almirón pasar al ataque o viceversa. Almirón meterse al medio y Cáceres subir en esa banda, mejoró bastante. Y creo yo que en ese factor, no niego, yo fui uno de los que le dio con palos a Almirón también cuando no rendían la selección. No puede ser, juegan la mejor liga del mundo en el Newcastle. Y viene a la selección y no puede dar dos pases bien. ¿Qué carajo está pasando acá? Algo tiene que ocurrir. Y últimamente, creo yo que tendría que pasar más bien por eso. Si bien ahora mismo está siendo al revés, estuvo un buen nivel en los últimos partidos en la eliminatoria y en el Newcastle está teniendo menos rodaje. Habló incluso de una posible transferencia, ya sea la MLS o Arabia, que fueron descartadas. Aunque sonó bastante también que Everton estuvo interesado en él como para ficharlo en enero. La explicación, Víctor, de que Isidro Pita todavía se ha convocado. Es un tipo que a mí, la verdad, no me genera nada en ofensiva. Pero nada, ¿eh? Yo creo que vos pones a Roque Santacruz con 43 años y juega mucho mejor que Isidro Pita. Pero real, te estoy diciendo, ¿eh? Es un tipo que no me genera nada. Nada, ¿eh? Vamos a ver, si es el caso de generación de juego, yo lo veo a Pita más bien como una especie de trabajo que hizo Giroud con Francia en 2018. Pero es que ni eso. Si recordás el partido contra Uruguay, Pita peleó muchísimo ahí en la defensa. Bajaba pelotas, cosas que no se hacían antes. Ni Vareiro, ni Tony Zanabria, ni alejarse en ciertos partidos. Y creo yo que eso aporte más bien por el tema para pivotear y ganar pelotas. Si bien no está llegando al gol, es cierto. Su aporte fue bastante importante, tanto como contra Uruguay, como contra Brasil. Bajando pelotas, ganando de cuerpo a cuerpo muchas veces. Y arrastrando marcas para que los extremos avancen más. Y creo yo que le está faltando eso el tema del gol. Y si vamos a ir al caso, Pita, estando en el Cuyabá, hace varios goles, hizo bastantes goles. Tenía un mayor número de gols, inclusive, que muchos otros ya consolidados, como por ejemplo el mismo Vareiro o delanteros del plano local. Este año lleva 7 en 30 partidos con Cuyabá. Por eso te estaba preguntando realmente, ¿no? Bueno, está. Que sigue así, que sigue así. Bajó bastante. Para nosotros. Pero creo yo que soporte, como te dije, va más por el tema de lo físico. Aguantar pelotas y buscar porque Sanabria no es un delantero de choque. Es más táctico, más técnico, es más movedizo. En cambio, si querés buscar a alguien para bajarte pelotas, Pita fue una excelente opción. Por ejemplo, contra Uruguay. Y contra Brasil mismo, donde varias pelotas se impuso a Militao. Y, Víctor, ¿cómo lo ves a Alex Darce? Porque Alex Darce tuvo un buen primer semestre acá en Liga de Quito, pero en este segundo semestre se le cerró el arco. Se le cerró el arco y se lo ve en los últimos partidos. Está desesperado por anotar. ¿Cómo lo analizan ustedes desde ya? Y desde acá creemos realmente, esperamos que recupere esa versión goleadora que lo llevó a la selección. y esperamos también que la selección pueda trasladar eso, porque justamente ahora que está mencionando me pongo a hacer un análisis y es cierto, los buenos rendimientos que lo llevaron a la selección a nuestro delantero centro, actualmente bajaron. Lo único que mantiene el nivel es Sanabria, bueno, en Italia. Porque el resto, Vareiro, números demoledores en San Lorenzo, va a Rive y en Rive actualmente no está yendo nada bien. Trece partidos y hasta el momento ningún solo gol. La hinchada del millonero ya lo está bajando con palos también. Y el mismo caso de Arce, que al parecer no sé qué tipo de problema ha de tener o ha de haber ocurrido algo, bajó bastante sus niveles. Esperemos que pueda recuperar, porque hasta el momento Alfaro lo sigue llamando. Y en cuanto al nivel de goles, para los delanteros centro necesitan realmente goles, ya que de eso depende prácticamente su función en el campo de juego. Desde el momento lo único que mantiene regularidad es Sanabria, porque el resto, bastante poco realmente. Tanto Arce como Pita, aunque si bien Pita, como les dije, el aporte va más por lo físico que por lo... del rendimiento de goles. Esperemos que se les pueda dar y pueda mejorar realmente. Víctor, ¿cuál es tu pronóstico para las dos fechas de Paraguay? No te hablo de una, para las dos fechas. Bueno, para las dos. Siendo tu optimista. Perdón, Víctor. Le ganamos ahora sí. Podemos ganar la Argentina acá. Víctor Fleitas, pensaba que era Víctor Urbano. Víctor Fleitas. Perdón, Víctor, ahorita vamos, ahorita vamos. ¿Cómo decías, Víctor? Siendo tu optimista. Tenemos las armas y planteando un buen juego, sumado a factores que jugamos local, podemos ganar la Argentina acá. Es juego más por un empate, pero como paraguayo, espero una victoria. Ok. Porque tenemos las armas, podemos ganar la Argentina en caso de, o sea, planteando un buen juego y cuidando bien. Ya se demostró que Argentina no es invencible. Sí. Ojalá la cancha. Pero igual que al paro, o sea, en cara a cada partido con un río, con un estudio bastante al rival y en cara a cada partido de una manera especial, creo yo que podemos ganar la Argentina acá. Contra Bolivia, sí, realmente. Lo veo difícil porque Paraguay en sus visitas a Bolivia no tiene nada, no tiene buenas experiencias. Veo difícil una victoria. Esperemos que podamos sacar un empate, al menos de el Aldo. Sumado a las armas que suele usar que creo que va a usar Alfaro. Esperemos que Guido meta un gol y le aplicamos un 8-1-1 para aguantar resultados. Ah, algo así. De hecho, nunca. La última vez que creo que, yo digo, la última vez que Paraguay creo que empató fue para Francia 98 con Chilaverde. O así, digamos. Sí. Se está saliendo demasiado en el tiempo. Porque después siempre perdió por la mínima deferencia, perdió 3-1. Contra, para Sudáfrica perdió 4 horas el partido, lo recuerdo demasiado bien. Joaquín Botero se despachó contra la Albirroja. Para Brasil la aclimatación del Chiqui Arce no hizo efecto. Fue vapuleado Paraguay. No, no, no. Hizo efecto. Sembramos muy buenas amistades, te digo. Muy buenas amistades. Es un buen efecto. Y a ver, después, 27 días en La Paz y estaban aquí a tres cuadras de donde yo vivo y un poco más íbamos paraguayos. No, te lo digo porque y te lo digo, Víctor, porque donde más cerca estuvimos, creo que fue, no recuerdo si fue la para el 2020 o en que uno donde Tony Sanero tuvo un penal y lo mandó prácticamente hacia la frontera. y te lo digo Víctor porque este para mí yo te digo para mí a ver si Chile se recupera Chile te va a buscar allá en Paraguay va a salir a buscarlo. Siempre hizo y va a no hacer ahora distinto. Sí, pero si Chile no se recupera, ¿sabes quién te va a buscar al final en la última fecha? Perú. Perú en Lima. La fecha en Lima. Ok, entonces y no sé me da la impresión que vamos a terminar peleando entre Paraguay que está más arribita y Perú-Chile y que Venezuela se me va a quedar aunque también lo dudo porque Venezuela ya no es el equipito digamos No es la cenicienta del rumbo para nada. Es más, no sé qué va a hacer con Brasil pero creo que le va a hacer un buen partido a Brasil. Ok, pero pero pase lo que pase entre Perú y Chile uno de esos dos te va a ir a buscar. Ok, entonces aquí el momento óptimo no óptimo porque no tienes una fecha muy fácil pero si sumas puntos aquí estás del otro lado. Exactamente. Y esperemos pronósticos dale, dale Víctor dale Víctor pronóstico Paraguay Paraguay-Argentina con el corazón me juego que gana Paraguay Muy bien, muy bien muy bien ¿y con la cabeza? Exactamente confío en Alfaro Ok, Paulo Alemán difícil 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 pero pero porque este Alfaro ya supo sacarle puntos a Escalón y con Ecuador en su momento y tiene hoy por hoy una realidad que siento hoy por hoy que la camada de esta selección paraguaya quizá a nivel técnico y táctico tiene un poco más de lo que fue aquella Ecuador que jugó el Mundial por calidad de jugadores y por algo a nivel hasta individual me animo a decir Saben un poco más en cuanto a actualidad porque no son tan jóvenes como los ecuatorianos vamos a decirle y tienen un poco más de rodaje ya Sí, sí, sí yo a ver siento que va a ser una historia bastante parecida a lo que pasó con Brasil justamente en Asunción yo creo que va a ser bastante cerradito bastante parejo también es cierto que Escalón y del otro lado es un técnico muy bicho que conoce mucho también las falencias del rival lo estudia demasiado pero Alfaro es un tipo muy inteligente ha sabido en causar muy bien a las selecciones que ha dirigido yo me animo a decir que si no sacan un empate lo termina ganando lo termina ganando Paraguay por alguna individualidad propia de alguno de los de los jugadores sobre todo que hay en ofensiva que la verdad que es envidiable yo lo vuelvo a repetir la generación que tiene Paraguay en ofensivo y por hoy es absolutamente envidiable y siento que Argentina lo va a sufrir en cierto momento el partido lo va a sufrir Alfaro es un técnico muy inteligente y me parece que por ahí puede venir la historia después en lo que pasa en el alto ya es otra historia conocemos a Bolivia de local sabemos que este año al cambiar la localidad también tiene mucha más ventaja respecto a a los a los rivales y yo no sé qué tan factible puede ser el planteamiento que haga Gustavo en la altura es otra historia totalmente diferente yo siento que el desgaste va a ser otro y ahí me animo a decir que Bolivia puede llegar a sumar tres puntos más sobre todo por lo que por lo que viene siendo también el trabajo que viene haciendo Villegas que es excelente que es espectacular no solamente de local sino también de visitante independientemente de lo que fue la derrota contra Argentina en el último partido siento que de visitante ha sacado resultados que realmente lo han colocado o han colocado a esta Bolivia como una selección en alerta sobre todo para los distintos rivales en Bolivia yo siento que gana Bolivia pero en Paraguay Paraguay puede sacar un empate o le puede ganar tranquilamente a esta Argentina que en los últimos partidos visitantes ha flaqueado y lo ha demostrado muy bien muy bien Pablo Patricio yo creo que el mejor refuerzo que hoy por hoy tiene la selección Paraguay es su técnico creo que ha sido un acierto tremendo de los dirigentes haber llevado Alfaro un técnico de experiencia un técnico que sabe manejar clasificatoria un técnico que es respetado por sus jugadores y me da la sensación de que este partido es como el partido ideal para resarcirse de todo de Almirón yo siento que Almirón además es un jugador hecho para la Premier siempre lo he sentido lo tremendo jugador que a mí me encanta dénmelo para mi equipo porque es un jugador que más allá de los últimos rendimientos y que no sea titular en el Newcastle me da la sensación de que estos partidos son para son para ese tipo de jugadores recordando un poco lo que fue Almirón cuando jugaba en Lanús que era un tremendo jugador tremendísimo jugador entonces a la luz de eso de esos antecedentes a mí me da la sensación de que perfectamente le puede sacar un empato porque no ganar a la selección de Argentina Argentina en algún momento va a tener que empezar a perder puntos no sé si permanentemente va a perder tres puntos yo creo que Argentina tiene un equipazo hoy por hoy tiene un nivel superlativo tremendo a mí me encanta un jugador que sabe jugar el juego y sabe entender el juego no solo desde los futbolísticos sino que también el diálogo con los árbitros en la ubicación dentro del campo de juego en cómo pide la pelota Rodrigo Depol para mí yo creo que aparte de de Leonel Messi y alguno más en esta selección argentina creo que tiene un nivel tremendamente importante creo que es uno de los jugadores claves que tiene el equipo de Scaloni yo siento que Paraguay le puede sacar tres puntos con el dolor de mi corazón porque evidentemente Paraguay hoy es mi rival pero yo creo que futbolísticamente con Alfaro ha crecido tremendamente y jugar en la altura en la altitud con Bolivia bueno ya tiene experiencia Alfaro dirigiendo en altitud dirigiendo Ecuador aprovechó también esa condición yo creo que le puede hacer partido a Bolivia de hecho yo creo que el equipo que gana en el alto a la selección de Bolivia debería tener derecho asegurado de ir al mundial porque ganar en esas condiciones y jugando y jugando a cuatro mil metros de altitud de verdad que es un mérito tremendo yo creo que Alfaro no sé si le puede ganar a Bolivia pero le puede sacar un empate perfectamente con el nivel de jugadores que por hoy tiene Paraguay y con el técnico que tiene que se transforma en un jugador más me da la sensación de que Paraguay hoy por hoy yo creo que empieza a encaminar su insisto en el dolor de mi corazón yo creo que Paraguay empieza a enredar un poco su camino en esta clasificatoria yo creo que gana yo creo tú crees que gana Argentina yo creo que de acuerdo a lo que haga Paraguay en estas dos fechas vamos a ver a Alfaro en la parte fea de esto si Alfaro saca adelante estas fechas uno o dos no importa ya sabemos que tú y yo no vamos Patricio claro por eso por eso no lo digo Edwin yo que lo tuvimos a Alfaro como técnico de la de la selección ecuatoriana de fútbol sé que con el discurso que él tiene se puede levantar muchos muchos espíritus yo creo que justamente eso es lo que le faltaba a Paraguay un poder de convencimiento para salir a la batalla y lo ha demostrado la levantada que ha tenido Paraguay es precisamente desde esto de que llega le convence y se dan los resultados como fue el partido ante Brasil y que no lo gana de casualidad lo gana con un golazo además y después vino con una alzada importante no hay mucho convencimiento en Paraguay y se viene un partido muy fuerte frente a una Argentina que me da la impresión que Argentina está con esto de que están preparando ya la era post-Messi están pensando en cómo componer el equipo para llegar a una Copa del Mundo ya para la etapa final de Messi entonces como que lo veo a Scaloni con esa convicción de ir construyendo un equipo para llegar a este momento de la era post-Messi yo lo veo triunfador a Paraguay la verdad lo veo triunfador aunque sigo pensando de que hay muchas dudas en la fórmula de ataque a pesar de que tiene un medio muy interesante como ya lo había analizado mismo el medio campo de Paraguay te hace muy buenas diagonales te filtra mucho los pases para llegar al arco rival pero yo me imagino un partido con la presión que ejerce la fanaticada local yo lo veo triunfadora Paraguay y de cierta manera bajarle un poco a la Argentina tan triunfadora que sufrió también golpe duro en esta eliminatoria cuando cayó ante Uruguay me parece que por ahí puede pasar y en la siguiente fecha yo le veo también que Paraguay al visitar Bolivia si va a tener sus complicaciones de hecho lo lo escuché en esta semana de que Bolivia pensaba hacer dos equipos uno para visitar Ecuador y otro para recibirlo a Paraguay y de hecho el que lo iba a recibir a Paraguay era el más solvente el más fuerte entonces yo ahí creo que Paraguay tendrá que buscar los recursos para tratar de equiparar un poco las fuerzas Gustavo Alfaro es un técnico que le gusta defender y defiende muy bien excepto en el último partido que tuvo con Ecuador en el mundial donde la fórmula no le funcionó bien pero sin embargo yo creo que Paraguay le va a plantear un partido muy cerrado a Bolivia en el alto para tratar de sacar un resultado favorable y seguir todavía en carrera para el presidente mundial si yo creo esos dos partidos van a estar interesantes Luis Sandoval bueno voy a seguir con el tema de la genealogía yo tengo unos familiares de apellido Melgarejo que son muy famosos en Paraguay estamos buscando es una línea ojo la línea porque ayer me ha añadido mucho de fútbol yo no voy a añadir más porque ya voy a seguir con esa línea de la genealogía por ahí encuentro un paraguayo que tengo familia ojo los Melgarejos son muy es un apellido muy conocido o no allá en Paraguay yo tengo familia de Melgarejo todo es bueno yo espero que sea un buen partido yo creo que va a haber algunas patadas de por medio porque el juego Paraguay recio la más baja creo que es a la altura de la yugular y va a ser un partido muy complicado yo creo que Paraguay va a ganar y en el alto Bolivia como lo dijo bien allá desde Ecuador va a ser dos equipos uno que va a ir uno jovencito no jovencito en el sentido de que son nobeles en la selección sino va a haber sangre joven por allá de Ecuador y va a guardar aquí y lo mejor Oscar Villegas a menos que se ocurra algo en estos días pero yo creo que va a tratar de buscar la victoria aquí en la ciudad de la contra Paraguay para sumar 15 puntos y por lo menos terminar el año clasificados a la siguiente cita es lo que tiene que hacer Víctor Urbano pronóstico bueno para Paraguay Paraguay Argentina bueno Paraguay Argentina yo creo que gana para mí Argentina Argentina porque tiene un jugador como lo es Lionel Messi va a jugar su último partido porque es de los jugadores es el mejor del mundo o sea Messi lo ganó todo pero lo ganó su último partido el último partido del año es el último partido y sobre todo absolutamente todo ganó su balón de oro ganó un reconocimiento por parte del diario marca marca de España pero una vez que bajas aquí a Sudamérica todos esos carteles se acaban y con Paraguay particularmente como dije al inicio entre Uruguay Paraguay Argentina tú nunca sabes qué va a pasar si es que Argentina es que Argentina es un equipo muy fuerte y sobre todo que tiene un arquero cierto un arquero como lo es el Divo Martínez si es un buen arquero excelente arquero pero le falta como ser más persona recordemos y yo les voy a contar un antecedente porque tiene antecedentes disciplinarios Divo Martínez ustedes se acuerdan que en el partido entre Colombia y Argentina en Barranquilla el el arquero Divo Martínez agredió a un camarógrafo de televisión de el camarógrafo al camarógrafo de RCN televisión acá en Colombia se llama Johnny Jackson lo agredieron lo agredieron porque él iba a hacer las tomas pues tras haberse finalizado el partido porque Colombia perdió por la mínima diferencia porque Colombia le ganó Argentina un gol por cero entonces ahí fue donde el dibujo cogió y como que medio cacheteó la cámara la que es una cámara que tiene un monitor aquí estaba mirando el monitor que eso fue la explicación que dio el camarógrafo del canal RCN de RCN televisión entonces fue lo que había pasado bueno eso es por un lado bueno pero yo creo que para Argentina gana primero por el fútbol que tiene por lo que tiene un jugador que tiene jugadores como Lautaro Martínez como Julián Álvarez si como Ángel el flaquito Di María que pues ya había tenido su ciclo con la selección Colombia con la selección de Argentina pero me parece que sí para mí gana gana Argentina por los argumentos futbolísticos demostrados durante la eliminatoria porque a mí Argentina me parece una muy buena selección y con un arquero tan porque porque tienen al mejor arquero del mundo y el mejor arquero del mundo dentro de toda ese dentro de esos pergaminos que tiene es Emiliano el Dibu Martínez el arquero de la de Inglaterra que eso sí es pero todos tengamos le metió tres entonces tengamos el mejor equipo del mundo claro por eso exacto lo que tú dices pero es el bueno pero es un buen arquero más allá es un equipo completo definitivamente es que Dibu Martínez indudablemente es de los buenos arqueros pero pero siento que así con el debido respeto que le tengo a los argentinos tiene que mejorar su conducta porque ya la FIFA le impuso una sanción de tres fechas por agredir al camarógrafo del argentino es así yo conozco muchos argentinos aquí por agredir al camarógrafo de resen de televisión y eso fue lo que pasó entonces no tiene que saber la verdad yo cuando muchos jugadores tiene que no no tiene que sobre todo le va a mandar que le va a mandar es que en el fútbol mira Luis y colegas es que el fútbol es así el fútbol se gana se empata o se pierde simplemente entiendo pero el ADN del argentino del argentino es muy diferente que el colombiano que el uruguayo que el ADN es así yo he visto jugadores que se han enfurecido porque no les han cobrado una cosa se han querido enojar han destrozado pateado un micrófono del canal de televisión lo viven de una manera muy diferente claro por eso el sudamérica es muy diferente el colombiano es muy diferente el peruano es muy diferente el ecuatoriano es muy diferente ¿qué pasó con el D.O. Martínez cuando le entregaron el guante de oro en el Mundial de Qatar? ¿qué hizo? ¿se lo restregó? ¿se lo restregó? son cosas que no están bien pero bueno cada uno es un resultado es un resultado bueno ahí va Pablo hablamos de Ecuador Bolivia bueno entonces para mí ganar Argentina en conclusión para no alargarme mucho ganar Argentina yo cierro Argentina pero a la raya a la raya ok y eso incluye cabeza y un poquito de corazón ok este ¿Caulo? sí Argentina perdón ¿Caraguay o Argentina? vamos a darle empate empate muy bien